Con este gesto se da comienzo a las obras de la nueva residencia de mayores que la Junta va a construir en Salamanca. 170 nuevas plazas que se unirán a las 48.000 que ya existen en la comunidad, 36.000 de ellas financiadas públicamente. Unas cifras que convierten a nuestra comunidad en la única que cumple el ratio de 5 plazas públicas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. Somos la única comunidad autónoma que no tiene lista de espera en dependencia. Y además somos la comunidad autónoma líder en plazas residenciales financiadas con fondos públicos. Somos la única en Castilla y León que supera el ratio del 5% que establece la Organización Mundial de la Salud. Esto pone bien a las claras que Castilla y León, como comunidad autónoma, somos un modelo de éxito de saber hacer bien las cosas. Y nos tenemos que sentir orgullosos todos de ello. Esta residencia de mayores Puente Ladrillo será la primera construida íntegramente de acuerdo al modelo de atención en mi casa. Un modelo que busca prestar un servicio basado en los intereses y preferencias de sus usuarios.